La fecha para el regreso del torneo nacional en la NFP se basan en el informe de carabineros que aún no garantiza poder comenzar los compromisos el fin de semana. Era de sentido común, no se podía jugar ni se debía jugar. Tras levantarse el estado de emergencia en nuestro país, la ANFP se reunió con autoridades del gobierno, Estadio Seguro y Carabineros para evaluar el regreso del fútbol profesional. Y en función de cómo evolucione o cómo ha evolucionado todo lo que nuestro país está viviendo, es lo que va a terminar gatillando el regreso del fútbol profesional. El retorno del campeonato aún no tiene fecha, debido a la situación social del país. El ente rector del balompié nacional le entregó la responsabilidad a la seguridad pública y lo que establezcan las autoridades, aunque advierte que... El fútbol no puede volver a cualquier costo, por lo tanto estamos expectantes, estamos atentos a poder ver cómo evoluciona la situación de nuestro país. En horas de esta tarde los clubes fueron informados oficialmente que se suspende la fecha 27, la que debería haberse jugado este fin de semana. Hay que siempre estar y velar por la seguridad de nuestros jugadores, por lo tanto no me parece correcto que a la luz de los hechos, como están todavía las movilizaciones en nuestro país, se juegue fútbol profesional este fin de semana. Debido a la logística de los clubes para disputar cada fecha, el Seafood pretende que estén las garantías adecuadas para volver a la actividad. Es un clima que no es normal y creo que el fútbol no está tampoco para ser conejillo de India y para ver si funciona o no funciona un espectáculo deportivo con este tipo de ambiente, país. De esta forma la ANFP ya ha suspendido tres fechas consecutivas del torneo. El calendario se acorta, aunque están conscientes que la prioridad es el torneo nacional, dejando para el último mes del año las instancias finales de la Copa Chile. Los espacios que dejaría libre la Copa Chile en el mes de noviembre y principio de diciembre podrían ser perfectamente ocupados. Incluso está la alternativa de disputar encuentros el día posterior a la final de la Copa Libertadores, que se jugará el 23 de noviembre, como también el de jugar en reuniones dobles, o bien final única de la Copa Chile, hasta ahora con partidos de y de vuelta. La ANFP y Cifut esperan en cómo se desarrolle el ambiente social para ver la opción de que vuelva a rodar el balón en Chile. El país está por sobre todo. Como país no se llega a solución, yo creo que el deporte lamentablemente va a tener que esperar.